A principios de agosto, Jimena Navarrete y su esposo Juan Carlos Valladares compartieron con la revista Hola México que estaban esperando a su primer hijo, a un año de su enlace matrimonial. La portada de la revista Hola México, a principios de agosto.barra foto, Google sin embargo, este martes tuvieron que anunciar la terrible noticia de que perdieron a su primogénito en el cuarto mes de embarazo, justo cuando conocerían el sexo de su bebé. La ganadora de Miss Universo en 2010, recurrió a su cuenta de Instagram para decirle a sus seguidores sobre el lamentable hecho, a través de un emotivo mensaje. En su cuenta de Instagram, Jimena Navarrete se despidió de su angelito.barra foto. Instagram no existen palabras que nos alcancen para expresar el momento tan difícil y triste que mi esposo Arroba Valladares y yo estamos viviendo. Así como compartimos momentos de felicidad con ustedes, es necesario compartir los momentos de tristeza. El día de hoy dejó de latir el corazón de nuestro bebé y con todo el dolor en el corazón hacemos pública esta noticia con nuestros seguidores y personas que nos quieren. Nuestro bebé era lo más amado y deseado por nosotros, fueron 15 semanas de sentir dentro de mí el amor más grande y la ilusión más real. Por ese sentimiento vivido, doy gracias a Dios. Dicen que Dios nunca manda algo que no podamos sobrellevar, esta ocasión no será la excepción. Gracias a nuestras familias porque sentir su apoyo hace toda la diferencia. Papás, suegros y hermanos, gracias por hacernos fuertes en estos momentos. Arroba JValladares te amo y no existe obstáculo que no podamos superar. Estando juntos y de la mano de Dios todo es posible, gracias por ser valiente y estar cada segundo a mi lado. Te amo con todo mi corazón. Ahora tenemos un angelito estrella en el cielo que seguramente nos mandará nuevas bendiciones. Por ahora Jimena y su esposo se encuentran en Houston, Texas acompañados de sus familiares. Los seguidores de la también conductora le mandaron mensajes de apoyo. Ante esta difícil situación, González-Bajorro, esos angelitos que no llegan a nacer son los que iluminan el cielo. Ya verás que pronto la tristeza vuelve a ser alegría, Manu Arab, solo Dios sabe el porqué de las cosas. Ese pequeño angelito cuidará de ti en tu camino. Solvechacón, me partiste el corazón. Lo siento mucho hermosa, fuerza. Pronta resignación, reina Cibes. Lo lamento mucho mi hermosa Arroba Jimena. Eres una mujer muy fuerte y grande de corazón. Dios tiene grandes cosas para ti y tu esposo. Lo siento mucho. Rosa de 1002, hay que a pesar Dios es grandioso y les ayudará a sanar sus corazones. Lucirene-Bajorro, les mando un abrazo fuerte, con mucho cariño. Dios con ustedes siempre. También a principios de agosto, Jimena Navarrete había compartido en sus historias de Instagram como lucía su pancita de embarazada. Así presumió Jimena su baby boom pase unas semanas punto barra foto, especial que puede interesar, luto en la academia, triste noticia que ensombrece el espectáculo lo más leído. Fernando del Solar cuenta al fin, porque Ingrid Coronado lo abandonó precalifica tu crédito PYME. Desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!